Sí, yo creo que está con la caña en la mano. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Y todos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Derecha! 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 ¡Todos! ¡Cuidado! ¡Cuidado a las zartas! ¡Me parece que les han dado de comer a las zartas! ¡Derecha! 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 ¡Y todos! ¡Derecha atrás! ¡Izquierda! ¡Adelante! ¡Todos atrás! ¡Atrás! ¡Izquierda! ¡Adelante! ¡Todos adelante! ¡Bueno! ¡Stop! 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 ¡Adelante! 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 ¡Alberto! ¡El Hierro! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Así suave! ¡Nada! ¡Así! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Todos adelante! ¡Sí! ¡Todos! ¡Izquierda! 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 ¡Vale! ¡Stop! ¡Adelante! 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 ¡Que pinchamos ahí! ¡Se nos ha acabado el viaje! ¡Stop! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Todos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Roca! ¡Roca! ¡Derecha! ¡Atrás! ¡Todos adelante! ¡Adelante! 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 ¡Vale! ¡Stop! como ellos por ahí al choque a ver chicos chicos bajamos la enderezamos y entramos ahí ojo, ojo para, para, para ¿estás bien? ¿te vas o no? había un video ahí entre dos rocas a ver, hay que girarlo vale, inquietos dentro 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 dentro, dentro nos agarramos, dentro bien izquierda, atrás todos atrás, todos atrás tú con la GoPro tranquilo vete poniéndola quítate el casco tranquilo si quieres si derecha adelante todos adelante tirado los, los arzas va stop stop es que no te he querido poner la briga delanterio, no sea que luego no pueda coger el ángulo izquierda adelante izquierda izquierda adelante izquierda adelante izquierda adelante adelante todos yo esta noche a las diez y nosotros a las doce tampoco vamos a tirar mucho más no queda la mamá aquí hay dos lianas que son así unas tarzas gordas de veces que vamos pasando de veces que vamos pasando ya no sé si le quedaran pinchos o no de aquí de España de los rápidos los más guapos hombre los ríos comerciales hombre lo más guapo Galicia que tiene aguasaco y aquí murillo de gallego que es un poquito así un poco artificial un poco parece desierto hay tipo bardenas Lleida y izquierda atrás y voy pensando un poco hombre en Cantabria ya le dais ahí al Deva y al Cares adelante el Seiya que es lo que es que es ahí muy derecha 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 y todos fuertes muy fuertes muy fuertes muy fuertes dentro 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 ya está ya está derecha atrás stop stop adelante y broto lo de Torla y broto el ara es stop atrás izquierda atrás depende del RAF este es para seis clientes y yo me puse hasta meter uno aquí pero pero hombre hay ríos y ríos hay ríos de mucho volumen mucho volumen que es agua incluso hay gente que dice joder ríos de agua que aquí al menos hay que maniobrar y aunque hoy está esto lleno de de ramas y pero bueno este tiene también su encantillo no es un río de casi casi hay que dejarse de dejarte llevar y no porque las olas también te pueden voltear y te pueden hacer ahí digamos remolinos que el agua va y hace una ola incluso esa ola te puede volcar el RAF ahora aquí tenemos un aforo bueno sé las piedras hoy parece que no me las sé que está oscurillo vamos todos atrás y así trazamos un poquito en diagonal stop vamos a ver a ellos vamos a ver